¿Cómo le dices a tu mamá que tenías a alguien? Es que a mi mamá le dije en noviembre, le dije, mamá, es que yo me iba a morir desangrado por lo de la nariz. Ajá, ahorita nos platicas eso. Y dije, ¿saben qué? Creo que en mi cabeza pasó y dije, si me hubiera muerto mi mamá no hubiera sabido quién soy y creo que mi mamá no se merece esto después de tanto que hemos pasado. Entonces se lo dije a mi mamá, un día íbamos con mis sobrinos en el carro, le dije, mamá, ¿sabes qué? Soy así, así y así. Y yo no volteaba a verla. Le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta esto. También creo que me gusta esto y... Ah, no, pero explícanos, porque no sé qué tal. Le dije, tengo novia, tuve novias. Ajá. Le dije, tú supiste. Le dije, pero creo que un hombre se me puede hacer atractivo. Y me dijo, o sea, ¿tienes otras preferencias? Y yo, creo que sí. Pero yo entré en shock. Ya no dije nada más, porque dije, me va a correr de la casa, me va a decir que va a llorar, no me va a aceptar. Y su respuesta fue, ah, ¿y qué tiene de malo? ¿O por qué no me lo habías dicho yo? ¿A poco no te habías dado cuenta? Y ella dice que no. Y yo dije, bueno, entonces. Y me dice, ¿entonces qué? Pues sigues siendo mi hijo, sigo amándote igual. Y yo iba callado, Miguel, yo iba así de... O sea... ¿En shock? Sí, porque fueron muchos años y dije, si esto lo hubiera hecho hace mucho, yo estaría siendo una persona... Nunca me escondí, nunca he actuado diferente a como soy con mi mamá y con mis amigos. Soy igual con todos. Pero dije, creo que hubiera sido más libre en mi pensamiento desde hace mucho tiempo. Estaba en prisión yo mismo. No en un clóset, no creo que el clóset exista, pero sin una prisión mental. Entonces, pues, se lo dije así bien fácil. Y llegando a la casa me abrazó y yo no podía ni llorar, porque no podía creer que mi mamá fuera tan fácil de decirse. Que hubiera reaccionado así. Después le digo a mi hermano, y mi hermano sí lloró, porque andaba medio borrachillo. Y me dijo, es que no puedo creer que no confiaras en mí si soy tu hermano. Ah, pero para bien. Ajá, y me dijo, yo ya sabía, pero yo te amo un chingo y te quiero mucho, y eso no cambia nada, estoy muy orgulloso de lo que haces. Cada que sales en la tele o en tus podcasts, mis amigos me dicen, tu hermano, y tu hermano, y tu hermano. Dice, yo feliz, y eso no tiene nada que ver con la persona que eres. Dijo, así que, no hay pedo. Dijo, y si alguien te quiere hacer algo, voy y le parto a su madre. Y yo, ah, bueno, fue bien fácil. Nomás ellos dos lo saben, y pues ya hace mi familia ver este podcast, pues ya que lo sé. Pero, y lo intuyen, Miguel. Mis primos también lo saben. Tías así, hermanas de mi mamá, como que lo huelen. No me lo dicen. Sí, pero no lo has confirmado tú hasta ese momento. Pues es que no se lo tengo que confirmar a nadie, ¿sabes? O sea, a la única que me importaba era mi mamá. Y creo que también no debería de importarme la opinión de mi mamá. En ese aspecto de mis preferencias o mi vida, lo que tú quieras. No debería de importarme, pero es mi mamá. Claro. Y así, entonces, si alguien está viviendo esto, que no le, o sea, que si no te importa a nadie. O sea, ¿no descartas la posibilidad de tener novia? Pues es que ya no me llama la atención ninguna chava, sentimentalmente. Pero si hay unas que digo, ah, está muy bonita. Muchos le dicen mañosos. Pero yo no considero que eso sea mañoso. O sea, una relación con una mujer, ya no. Ahorita no. Me perreó una hace dos semanas. Estaba con DJ Rentería en Perro Negro. Creo que ya lo cerraron, algo así. Y una morra me empezó a perrear de Colombia. Y yo, pues, ¿qué traes, mija? ¿No estás viendo que traigo un glitter en el pelo? Y me empezó a perrear. Y yo, a ver si había reacción o algo. Y dije, no, pues, había reacción. Vámonos, Rentería. Y la muchacha nunca se dio cuenta. Ya al final se quedó con un primo, con mi primo Armando. Se quedó con él y así. Pero no, ahorita con una mujer nada. Por el momento no. Pero dices por el momento, ¿verdad? Por el momento no.